Secretarios y directores del Gobierno del Estado sostuvieron una reunión la mañana de este martes con el presidente municipal de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz. Cada uno de los secretarios expuso parte de los proyectos y trabajo de sus áreas, así como programas que llevan a cabo y datos estadísticos referentes a Nogales. Entre los asistentes estuvo José Inés Palafox Núñez, Decidur, Carlos Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, Carlos Navarro Zúgich, Procurador General de Justicia del Estado, así como Teresa Lizárraga, Directora de Distesón y Jorge Ibarra Mendíbil de la Secretaría de Educación, entre muchos otros. Con información e imágenes de Rubén Ruiz para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.